Tal vez tú piensas que me tienes dominada Me quieres a tus pies Yo sé que tú no ves que puedes ser tan desatento Come on, escúchame ¿Qué va a hacer que no digas tanto que tengo yo? Que besas tus labios ¿Qué va a hacer que no digas tanto que tengo yo? ¿Qué va a hacer que no digas tanto que tengo yo? ¿Qué va a hacer que no digas tanto que tengo yo? No sé qué puedo hacer si tú siempre me fallas A la vez de papé Dices que enloquecí, que fue de ti, eras perfecto Como, escúchame ¿Qué para hacer que no digas tanto tengo yo? Que besas tus labios, que para hacer que no digas tanto tengo yo ¿Qué para, para hacer que no digas tanto tengo yo? Que besas tus labios, que para hacer que no digas tanto tengo yo Tú sabes lo que digo, sabes lo que pido ¿Qué para, para hacer que no digas tanto tengo yo? Que besas tus labios, que para hacer que no digas tanto tengo yo Sabe lo que digo, sabes lo que pido Sabe lo que digo, sabe lo que pido Sabe lo que digo, sabe lo que pido Sabe lo que digo, sabe lo que pido